de 5 millones 400 mil pesos y el periodo pues se lo comentó el ingeniero fueron programados 60 días pero se le solicitó que tenga dos turnos que trabaje esta noche porque esta es una vía principal y sobre todo su instrucción que es por lo que viene la feria que estos son días importantes tanto para los colegios como su funcionamiento como para los transportes y hay unas imágenes de cómo estábamos lidiando usted lo escuchó, esto es un problema que trae ya no meses sino años de 2, 3, 3, ya venían solicitando esto y pues ya era imposible controlarlo yo mandaba el VAC por 2, 3 meses a la semana pero pues nada más succionábamos esto pero pues nos íbamos y volvía otra vez el problema porque es como usted observa los árboles, las raíces con la franja entonces vamos a mover la línea hacia... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!